Pese al entorno mundial, México mantiene su dinamismo económico, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto, quien agregó que con las reformas estructurales nuestro país está generando mayor confianza tanto a nivel nacional como en el extranjero, atrayendo cada día mayor inversión productiva. Es grato saber que de acuerdo a los datos que recién ha compartido la Secretaría de Economía, el primer trimestre de este año del 2015 históricamente ha sido para un primer trimestre de cualquier otro año el que más inversión extranjera directa ha registrado, más de 7 mil millones de dólares que vienen a invertirse en México y en consecuencia vienen a generar empleo para más mexicanos. Al inaugurar diversas obras de infraestructura carretera en Tamaulipas, el primer mandatario declaró que si hoy estamos generando confianza en el mundo, es precisamente por las nuevas estructuras que están construyendo la sociedad y el gobierno. Esto es lo que queremos lograr de nuestro país, que sea un centro logístico de calidad mundial. En otras palabras, que México se ha visto en el mundo como un gran destino, confiable para las inversiones y sobre todo que venga a generar oportunidades de realización personal para las y los mexicanos. Ante el gobernador de la entidad, Egidio Torrecantú, así como miembro de su gabinete, el presidente Peña Nieto precisó que las reformas por sí mismas no darán beneficios, sino que son un medio que deben aprovechar los mexicanos para detonar el desarrollo, las inversiones productivas y el empleo. El gobierno de la república se mantiene firme en el proyecto de nación que hemos postulado para los mexicanos y que se está viendo en los resultados. Los mexicanos trabajamos todos, sociedad y gobierno, para hacer de México una mejor nación, en la que su sociedad tenga mejores y mayores oportunidades de desarrollo y que también sea nuestro mayor aporte para las futuras generaciones. La entrega del viaducto Reynosa, la modernización de la carretera Reynosa-Río Bravo y de la avenida Monterrey, precisó, se suman al esfuerzo que el gobierno de la república despliega en colaboración con los gobiernos estatales sin importar el signo que tengan. Con información de Raúl Adorno, Notimex.